me dio organice mi área de trabajo ya tengo bien vacía la bodega lo que yo no me explico por qué tienen tanto palo y tanta escoba y no limpia nadie solamente yo aquí anda regulo parís ya puse papel de baño y todo corriendo todo tengo que poner unas pocas de flores pero voy a comer tengo que descansar un rato aquí anda regulo parís el manager así digo yo que todos son managers tengo muchas cosas que poner el precio de esto voy a inflar pelotas la mochila pero antes me voy a echar una sopita la cuchara está en la caja de la panadería parís el starbucks tengo un cochinadero que tengo que limpiar aquí anda regulo parís el manager aquí ayer aquí ayer aquí ayer Gracias.